Hola, hola, bienvenidos nuevamente a una charlita más, estas charlitas, aquí mismo podcast que ya saben que luego estamos bien pinchurrando con las pláticas, y miren, el día de hoy es que como te presentas un chingo de cosas al mismo tiempo, pero pues nada, Víctor Carrillo ¿Cómo estás? Ah, sí, ¿cómo es? Bienvenido a Víctor Carrillo, un artista corporal, contemporáneo, o sea que también se puede, pero nada, como es, en seco ¿Qué onda, hermanito? ¿Cómo andas? Todo chingón, muchas gracias, todo chido Ay, güey, ¿cómo te trata el calorcito, güey? ¿Qué chiquito no está bien raro últimamente? Está random, pero pues ya acostumbrado, ¿no? La neta no, güey, yo no me atrevo acostumbrado Es que yo soy más como Tim Frío Yo también, prefiero mil veces el frío Ya, perro frío, puta madre, tío, pues uno, como que siempre tenemos que estar renegando de algo, si no no estamos a gusto Exactamente, es naturalidad Pero si no, prefiero el frío que el calor, güey, si me preguntas Sí, yo también, mil veces, pero también me gusta mucho traer shorts y cosas así, pero pues igual prefiero el frío ¿Y de Tim Playa o Tim Montaña? No, montaña, güey, fácil, un bosquecito, este, una montañita, una cabaña, cosas por el estilo, se me hace más Más relajante, más, más a gusto, más de estar contigo Hubo un tiempo, sí, ahorita, 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 o sea, de morrillo si era la playa, el desmadre, la peda y todo eso Pero ya ahorita, si me preguntas ya, hoy, a mi edad, pues yo prefiero mil veces una cabañita, un bosquecito, una montaña ¿Qué era lo que platicábamos? Algo más relax Pero también nos platicas qué pedo con eso, pero en un proyecto que también traes ahí para Leno que iniciaste Y platicabas con el buen K, saludos al K Que, o sea, iba más como en sintonía de esto, de, o sea, sí hubo un tiempo en el que uno lo que buscaba era el cabrero Y creías cagadero, y lo buscabas y lo persiguías Sí, exactamente No, 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 a descansar, desconectarte, dormir hasta tarde, relajarte, salir a, no sé, una ruta ahí mismo donde estés Simplemente de estar contigo, güey, y ya ¿Será la edad? O sea, la edad si no... Creo que sí, pero a la vez no, güey Porque tengo, tengo compas que, que tienen la misma edad, pero siguen en el cagadero Más bien aquí el pedo es... Tú como lo veas, y también qué tanto desmadre hiciste cuando estabas morro Bien pendejo, estaba apagando mi micrófono, güey Y apenas me di cuenta, güey Pero, bueno, sí me escuché poquito, la neta, sí me escuché poquito Pero, pero bueno, sí, la neta es que, bueno, les decía Platicábamos con el CAF, por ejemplo, en un proyecto por ahí que, que también estás iniciando alterno a este pedo El tema de, pues la edad, o sea, es como, es un ciclo Evidentemente eso nos regimos por ciclos Yo siempre he creído que nos regimos por ciclos El ciclo del sueño, el ciclo del hambre, el ciclo menstrual, güey, el ciclo que quieras Entonces somos como esos ciclos Y dentro de este ciclo De la edad, quizá Pues llega un momento en el que el cagadero Lo, lo buscas, lo procuras, lo quieres Lo, y luego llega un momento En que no porque no te guste Sino, pero, pero pues es que no, ya no está Yo pienso que sientas, yo pienso que sientes Este, personalmente Que ya llenaste, güey Ok En ese punto lo ves Yo digo, bueno, yo lo veo así Yo pienso que ya, ya llené En su momento sí fue un desmadre Pero ni modo que digas que ya no quieres ir a una fiesta nunca en tu vida No, no, no Pero al nivel en el que lo llegué a hacer cuando estaba más morro Sí, ya, güey, ya Ese pedo ya quedó atrás Oye, güey, ¿tú qué piensas? Porque, por ejemplo No que sea el echar desmadre Pero eran las cosas que quizá nos gustaba cuando Cuando Fíjate la mamada que voy a decir Cuando estábamos jóvenes Sí, ya llegamos a ese punto, güey Al Chile, en mis tiempos Pero es que sí es cierto Digo, yo tengo 36 años Y un joven ya no soy, güey No soy un anciano Porque yo el otro día Pero ya no estoy morrido El otro día lo veía en casa de un compa No voy a decir quién para no quemar muebles Pero, pero si estás viendo esto Tú sabes perfectamente quién eres Total, estábamos en el depa de un cuate Digo, y tú lo sabes perfectamente también Porque juegan tocho y así Sí, entonces, de repente volteé Y me di cuenta que Cotorreando bien chido a todos De repente había bandita de Entre 18 y 22, güey Luego volteabas a ver Y había unos de 39, 40 Y luego volteabas a ver Como tus compas, ¿no? Que estamos entre los 33 y 36, güey Por ahí Y está como el meme, güey En el que, en el que ya puedes ser O el sugar daddy O todavía te puedes agarrar una sugar Pero, pero ya puedes ser tú un sugar, güey Porque, pues, güey Yo decía, no, había una chavita de 18, güey Todo el respeto a las chavitas de 18 Nada en contra, güey Era de, te los juro que tenía 18 Pero dije, no seas mamón, güey Esa morra, pues, podría ser mi hija, güey Digo, ya tengo dos hijos, ¿no? No quiero más No, ni yo No se preocupen Pero, pero ya llegué a ese punto, mamón En el que ya pienso que en mis tiempos Y cuando estaba joven Y cuando ya no pelo Y que de repente dices Ah, cabrón Digo, ojalá Y no sé si a ti te ha tocado Con los tuyos Pero ojalá y a mí me toque el tiempo De poder cotorrear chido con mis hijos Y tomarme unas chelas Y, ¿por qué no hasta fumarme un porro con ellos, no? Si ellos quieren Pero ¿Qué pedo con el tiempo, güey? Van putiza, ¿no? Me enverguiza Y más desde que tienes hijos, güey Verga, güey En cuanto tienes el primero Valió madre Pinche tiempo Vuela, güey Güey, estas pinches canas Empezaron a salir con mi primer hijo Yo no tenía canas, güey Yo era hermoso a la verga antes Me desgraciaste la vida No, no te creas, güey Pero, no, es real, güey Yo antes no tenía canas Y tuve mi primer hijo A los 26 Por ahí Y punk Ya no pararon, güey Sí, yo igual Pero está bien verga Digo, no me malentiendan Pero está chido tener hijos Pero sí, bueno A lo que iba con el tiempo Y el cagadero Y los team frío Y team calor Y team playa Porque la playa Más bien depende de dónde, ¿no? Se presta O sea, pero se presta más A la fiesta, güey Se presta más a la fiesta O sea, es más fácil que caiga Es que playa es sinónimo de fiesta, güey Ajá Así Playa es sinónimo de vacaciones Exacto O sea, las vacaciones es como que Muy inmediatamente la palabra vacacionar Te traslada un pedo de playa Si no vives en la playa Bueno, sí O saben, o sea Porque si vives ahí como que Prefieres vacacionar en otro lado Bueno, no sé, güey Yo digo, viví varios años en playa Estaba bastante chida esa playa Y el tema vacaciones La seguía viendo ahí, güey O sea, no es como que me veía Pero es que tú naciste Y creciste en una ciudad En el centro, güey O sea, sin playa Bueno, sí, no sé Digo, no vivo en playa Pero me hace sentido, pues, ¿no? Que quien tenga vacaciones No se quiera quedar en la playa Pero para el grueso, pues Igual la mayoría no vivimos en playa De donde me digas, güey Entonces hay playas que sí se prestan Hasta como para estar a gusto y relax Pero como que es muy fácil Caer en la tentación, güey Bueno, a lo que iba con esto Inclusive también de Pues de este pedo del tiempo Y de cómo pasa en chinga Muchas veces lo que nosotros Hacíamos de morros, güey De jóvenes Eran cosas que realmente Nos gustaban y nos apasionaban Quiero creer No sé del todo, güey Cuéntanos un poquito Cómo, por ejemplo Hoy en día tú consolidaste Tu estudio, güey O sea, empezaste por algo Hoy en día tienes un estudio Ya tienes años de experiencia Ya tienes años organizando Por ejemplo La expotatú en Zacatecas, güey Que también surge Y parte de Que es un cagadero Un evento Luego mucha banda no sabe Qué pedo Pero para que sepan O sea, de entrada Cómo empezaste, güey En el arte corporal, güey O sea, cómo fue Que dijiste Ah, güey, ese pedo Para que eventualmente, güey Terminara siendo Pues un empresario Ya consolidado En la industria del tatú, güey Pues empezó en la secundaria, güey Y todo por culpa de MTV Ok Pichet TV, güey Pichet TV Linkin Park Linkin Biscuit Valió madre Todo empezó en la secundaria, güey Pero Curiosamente Yo inicié En las perforaciones Únicamente Ok Este Estuve en colegios Luego me sacaron Porque era un desmadre Me metieron a una escuela Este, pública Y ahí fue donde Como que me des Madre más Cabrón Como que tuve más libertad Me estás diciendo Que las escuelas públicas Son un cochinario No, no, no Sino que ahí tú Como que sentí que tenía Más libertad, güey Más bien es ese sentido Porque en el colegio Si te están a chingue, chingue, chingue Y en la escuela Pública Si es más libertad Ya no tienes Pues no hay gente Atrás de ti, güey Ok Como que estás más Más relax Y empecé a perforarme En Era primero de secundaria Pero ya había reprobado Entonces literal Este Hubiera estado en segundo Ajá Me empecé a perforar Salía de mi casa, güey Camino a la secundaria Porque me iba caminando Eras como el robalonche Ese un pedo así, güey Que llegabas y Dame tu noche No, de hecho el revés, güey Porque eras el reprobado, güey O sea, se ve reprobado Sí, pero de hecho fue el revés Ah, te quitaban el piso O sea, a mí A mí me hacían Me hacían bullying Ok Hasta tercera secundaria, güey O sea, primero, segunda Y tercera secundaria Yo me dejé, güey Hasta que llegó un día En el que sí me harté Y le hice de pedo Y como que exploté, güey Y valió madre Ok, ok, ok Pero bueno, el punto es de que Salía de la escuela, güey Salía de mi casa en la mañana Para irme caminando a la secundaria Y me perforaba, güey Llegaba a la secundaria Y me quitaba la perforación, güey Salía al receso Y me volvía a perforar, güey Verga, güey Eso era como un masoquismo, ¿no? Volvía a entrar del receso Sí, güey Casi Salía del receso Entraba de receso otra vez a clases Y me quitaba la perforo, güey O sea, pero Y tú solo, pues Sí, güey, yo solo Ok Y cuando salía Me volvía a perforar O sea, pero ¿dónde? De que la oreja, labio En la ceja Me perforaba la ceja Me perforaba el labio Y me perforaba el nariz, güey O sea, no el mismo tiempo Las tres Sí, sí, sí Pero sí era de que Un día la ceja Y ya me la quitaba Otro día se me antojaba el labio Y me lo ponía en el labio Otro día se me antojaba la oreja Este pedo por la escuela Porque en la escuela no se podía traer Exacto Y porque en mi casa Me metían una chinga, güey Si me veían con la perforación Verga, güey O sea, fíjate que cagado Que solamente en la calle Podía perforarse, güey Pero ese transcurso No, o sea, es mamón, güey Salir de tu casa Ok, ya Perforar Y luego llegar a la escuela Y quitar Y me perforaba en los coches Mucho dolor, güey No me dolía, güey O sea, era Pues sí, digamos, placentero, güey O sea, me gustaba Era algo que me llamaba Mucho la atención Y me gustaba Yo no tenía idea De cómo se hacía No tenía idea Con qué se hacía Entonces, ¿era el dolor O era el traer el piercing? Las dos Porque entonces Traer el piercing Era lo que tú querías Y el dolor era Al costo apagarlo No hay pedo Era las dos Porque desde muy chico Yo sentí como La necesidad, güey Este Inconsciente De ser diferente Ok Sí No tanto de llamar la atención Sino simplemente ser diferente Entonces el hecho De traer una perforación Ya me hacía Mi sentir diferente Ya no me sentía Como la bolita Sí, Lee Simón, Simón Normal, güey O sea, yo era Era esa necesidad Inconsciente De la que yo no estaba Pues no quería ser igual A todos Exactamente, güey No quería ser humanada Con todos Exacto Entonces era esa necesidad De hacerlo Y era el traerlo Y otra el dolor A mí se me hacía chido O sea, era interesante El hecho de sentir El dolor al perforarte Y ese ratito Que te dolía Y estar así como Con la El picor Que te deja La perforación Y me perforaban En los espejos De los carros, güey No había dónde O sea, yo no cargaba Mi espejito O así Me ponían el Me acercaba un coche O una camioneta Con un espejo Un poco más grande Y ahí me dieron sobres ¿Y con qué, güey? O sea, ya directamente Con agujas O sea, ya era con un catéter O eran las caras Con un pinche segurito Era con, me puse seguritos En la ceja Y luego lo cerraba Y se veía bien Perro el pinche segurito Sí, sí, sí Este Había unos alfileres Que tenía mi mamá Para coser Que tenía una bolita Grande de colores Simón, Simón Y estaba así de largo Me ponía el pinche arete Y el La punta del arete Me picaba el pómulo, güey Cerraba el ojo Y me picaba acá abajo Entonces traía la perfora acá Y todavía me hacía Me picaba acá abajo El labio O sea, usabas esos Esos alfileres Porque la bolita Era como traería El colorcito Como el arete Yo no sabía que había O sea, yo no sabía De perforaciones Absolutamente nada, güey Estaba en blanco En ese entonces No había tanto acceso Al internet Entonces, pues, ni cómo Investigar Ni cómo ver un tutorial Ni cómo ver algo, güey Era lo que tú entendieras Y como tú lo hicieras En ese momento No No Entonces No sabía que había Jollería específica Para Para ciertas Zona del cuerpo Para cierta perforación Yo no sabía nada, güey Simplemente lo hacía Y en ese entonces Yo recuerdo que íbamos A multicosas A intercambiar discos Y cassettes Sí, man Ahí era donde Te dabas cuenta De lo nuevo Que había en la música Y en esos ratos Que iba Ese güey ya empezaba A vender joyería Y empezaba a vender Que los catéteres Y todo ese pedo Y ahí fue donde Empecé a ver Más o menos Cómo se hacía Pero en realidad Yo nunca Supe hasta ya Los veintitantos O sea, el pedo es Tú veías unos güeyes En MTV Y decías Ah, chingón Sí, güey Luego volteabas a ver Tu entorno Y tu contexto Y decías Pues aquí la banda No traen tatuajes No Porque encima Y digo Puedo como empatizar Mucho con eso Porque aparte Somos como contemporáneos Más o menos Yo tengo 36, güey 37 Ah, pues mira Entonces Yo también así crecí, güey Y con pichipún rock Y con los pelos parados Y pintados Y porque Pues creo que es evidente Que nos gusta este pedo Y yo también me llegaba a perforar Yo era más culo La neta Pero me llegué a perforar Yo solo Pero sí ya con el catéter Pero sí llegué a perforarme Con el segurito Que el pómulo Y digo Ya más adelante Traje hasta implantes Y dos, tres cosas Pero O sea, sí No es literal El mismo contexto Pero quiero creer Que es así Tú tenías un referente Que a lo mejor Era alguna banda de rock Algún programa Por ahí perdido Gringo, güey Sobre todo Porque aquí no hacían Esas mamadas Entonces Espejeas pa' acá La seco Y dices No mames Aquí Pues no es lo mismo, güey Y encima Pues lo que trae la bandita Pues cada quien Pero a mí no me gusta Entonces yo quiero ser distinto, güey Y empezaste con Lo que tenías a la mano Lo que tenía la mano, güey Exactamente O sea, también fue Como esa desesperación De hacerlo, güey No es simplemente Me gusta y ya O sea, no Yo quería hacerlo Llevarlo a cabo O sea, es un pedo como Resolver En el momento ¿Qué tengo ahí esto? Porque pues sí Y yo empecé a ver los videos En ese entonces MTV Sí pasaba música Sí, mejor Empecé a ver los videos Y lo que me voló la cabeza Así súper cabrón Fue ver a Chester De Linkin Park Las Flamas Y ver al vocalista De Crazy Town Con unas estrellas aquí, güey Ok Y eso fue lo que yo sí dije No mames ¿Qué pedo, güey? O sea, me voló Me voló Flamas Estrellas y corazones Luego era lo que todo Perro, mundo Tenía y quería Pero yo tengo las estrellas También, o sea Como esas estrellas invertidas Yo de hecho Mi primer tatuaje Fue una estrella Por eso Lo me hice en el brazo Por las estrellas Que tenía el vocal De Crazy Town Así empieza como Como tu gusto, güey Por hacerlo Pero luego ya por Quizá O sea, no quiero decir En ese momento Por vivir de eso Pero cómo empiezas Entonces a trabajar O a A dedicarte a eso, güey Yo pienso que son Son de esas situaciones En los que Eh Sin ser consciente, güey El camino que tomas Y la vida te lleva ahí Nada más Yo nunca quise ser tatuador O sea, yo Yo amo el tatuaje Yo que ese veterinario Yo amo el tatuaje, güey Vivo del tatuaje Y el tatuaje es mi vida Pero a mí me gustaba tatuarme Yo quería tener tatuajes No tatuarlos Ok, ya Sí, pues sí Yo quiero tener un chingo De tatuajes Exactamente Para mí lo importante O lo que yo A mí de verdad me apasionaba Era tatuarme Estar tatuado, pues Exacto O sea, eso era lo Eso era mi 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 motivo, güey O sea, lo que me movía Terminaste haciendo exposiciones Y convenciones de tatu, güey Y de ahí Pues Las cosas se fueron dando, güey Y terminé tatuando Siempre me gustó el arte Desde Morrillo Siempre dibujé Era del güey de la secundaria El que le pedían los Los dibujitos Los demás güeyes Porque no sabían dibujar Cuando dejaban tareas O cosas por el estilo Se te daba, pues, güey A las chiquillas que me gustaban Ellos hacían dibujitos Y se los entregaba Y mamás así También grafiteé Ya Duré buen tiempo grafiteando Sobre todo cuando Me mudé a Fresnillo Durante un año Año y medio Y ahí fue donde Sí le pegué bien duro A lo que es el graffiti Ajá Con unos güeyes de allá Este Me gusta mucho La ilustración Y todo ese pedo La animación O sea, me gusta mucho Todo lo que es Todo lo que tú sabes Hoy en día Y todas las expresiones Artísticas Vaya O sea, no quiero decir Que uno ya las Las O sea, porque en parte Sí, en este tema De los tipos de inteligencia Que uno ya las traiga Como de fábrica Pero también se pueden Desarrollar Un chingo Para ti, ¿qué implica Por ejemplo El hecho de decir O la diferencia De decir Está esto en mi mente A plasmarlo, güey En la piel Porque aparte No es lo mismo Diseñar en computadora Diseñar a lápiz Diseñar lo que tú quieras A tener un diseño Muy, muy, muy chingón Acá arriba Pero después bajarlo A la piel O sea, ¿cómo ha sido Ese caminito, güey? ¿Qué ha implicado? ¿Qué te ha llevado Sobre todo? Y me llama la atención Porque tú dices Que tú no querías Este pedo, güey Pues no O al menos no era algo Que tú tuvieras en mente No era algo que yo pensaba, güey O sea, si lo veía Pero nunca fue Como que dijera Ah, yo quiero ser tatuador, güey No ¿Cómo acabaste tatuando, güey? Porque ¿Cuándo fue tu primera vez Que te dije Bueno, dale? Pues fue solo, güey O sea, cuando Empecé a cotorrer Con varios compas Ahí mismo en el barrio Donde crecí En Tres Cruces Cholitos Y conocí Las máquinas hechizas, güey Ok Este Las máquinas hechizas Que en realidad Son rotativas de ahora Pero bueno Con aguja de guitarra Sí, bueno, más Más Cuerda de guitarra Más artesanal Exacto Con tinta pelican Y empecé a ver Cómo estaba el pedo Y decía No mames, está chido Y ahí fue O sea, como La clásica Tú sabes dibujar, güey Avientate algo De ahí fue donde Como mis primeros acercamientos A lo que era tatuar A ver, digo Para que Para ir un poquito Más en sintonía El hecho de que Tú no quisieras Hacer eso No significa Que te disguste hacerlo No, no, no Es que no te guste Solo no era Lo que tú tenías En el radar En ese momento Llegó de bote pronto Exacto Porque si hay mucha banda Que dice No, mames Yo quiero ser tatuador Y ponerme estudio Que está muy chido Y contigo fue más Como de rebote Exacto Fue como circunstancial Pues no entiendo Se dio Ok Así empezó Lo ya Me fui a estudiar Güey Este Terminé Todo el pedo Me dediqué a otras cosas Me dediqué a la música Y de ahí Poco a poco Se fue dando Un acercamiento Cada vez más Intenso A lo que es el tatuaje De repente Abro un negocio De tacos Luego lo cierro Luego abro un Abro uno de tacos Lo cierro Y abro un vegetariano Ok Y lo cierro Y lo abro a otra cafetería Y lo cierro Y como que ya no hallaba Ni qué chingados hacer Güey Y de repente Se da la oportunidad Y pues me pongo a tatuar ¿Hace cuánto en tiempo Fue este tema de 14 años ¿Por qué la gastronomía? Me gusta cocinar Me gusta cocinar Pero me gusta Para mí Porque si es un brinco Medio mamón De Un tema gastronomía Económico Y lo que sea Tacos Vegetarianos De chingada A un estudio De tatuajes Hoy en día Yo no hallaba En realidad Yo no hallaba Como bien Qué hacer ¿Sí? O sea Yo estaba Como Estudié música Pero Me di cuenta Que en la música Estaba más cabrón Yo ya tenía hijos Entonces yo ya Necesitaba generar Güey Ya no tanto Ver a ver Qué sale O empezar Me a dedicar A algo Para que Empezara Pues no sé Como crear una carrera Por así decirlo Es más complicado Yo siento que yo ya no tenía el tiempo Güey De dedicarme A crear una carrera Más bien Yo ya necesitaba generar Tú ya no tenías el tiempo De percibir tus sueños En cierto punto Como que si me frustré Poquito Y yo sí dije Ya valió verga Y ahora necesito Ponerme a trabajar Necesito hacer algo Que me ayude a generar Porque yo ya tengo Sí tienes que resolver Esas responsabilidades Y responsabilidades Entonces Fue así como de Pues ahora ¿Qué hago? Se me presentan Ciertas oportunidades Y pues me dedico a eso Y es que mira Justamente En estos micrófonos Que pues la neta He tenido la oportunidad De platicar con un chingo De gente bien interesante Particularmente Digo Recuerdo que hubo una rachita Que entrevistaba Muchos raperos Y también Todo lo que está En torno A lo que tiene que ver Con la cultura Y la sinergia del rap Y del hipo Está bien interesante A ti te mama el rap Bueno el punto es Que platicaba Digamos con algunos raperos De la new school Por así decirlo Y que ahorita Les está yendo Muy chingón Y que la andan rompiendo Pero también Había platicado Con otros de la old school De aquí mismo En Zacatecas Y otros a nivel nacional Y vaya ese punto Como de Como de sinergia Entre este pedo De los sueños Y digo Uno no que deje De perseguir sus sueños Pero la neta Es que Se hace más difícil Porque tienes que resolver Entonces platicábamos Este tema Entre los new school Y los old school Que los new school Ahorita traen Toda la leche adentro Que ya hay un putazo De herramientas más Para crear Para hacer tus beats Para lo que tú quieras Y los old school Pues no tenían Tantas herramientas Se la pelaban Mucho más difícil Es decir Ahorita sacas Un sencillo Y es muy fácil Reproducirlo O sea Que tengas exposición Y que lo mandes Y que la gente Te escuche Antes como vergas Y el punto es Que por ejemplo Comentábamos Decimos Es que güey Hay bandita De hace 15 20 años Que hace 15 20 años Inclusive ya la andaban Medianamente rompiendo Ya viaticaban Cuando salían a tocar A otros estados Que les pasó Cabrón Y la realidad Que les pasó Fue que tuvieron hijos Eso les pasó Al Chile Y yo los conozco También cabrón Y tuvieron hijos Y a ver No me malentiendan Porque eso no significa Que uno tenga Que dejar sus sueños Pero es un hecho Y una realidad Que uno tiene que Hacer un chingo De sacrificios Para resolver allá Y esto lo uno Con el tema también De estar intentándolo En un chingo de lados Y la neta Se me hace muy chido Que tú dices Pues yo me dedicaba En su momento A algo de la gastronomía Porque me gustaba cocinar Cabrón Porque estabas haciendo Algo que te gusta Y el intentarlo Porque uno tiene Que resolver Más allá de que De que estés haciendo No lo que te gusta Tienes que resolverlo Pero también tienes que Buscar la manera De no mandarte A la mierda A ti mismo Porque ¿A qué voy con esto? A que muchos Se meten en ciertas Situaciones similares Y dices ya valió madre Pero buscas un trabajo Eso lo sabes tú Hoy en día Con la experiencia En su momento No lo sabías No, en su momento No, pero ¿qué haces? Buscas un empleo Te pones a trabajar En una empresa En una fábrica Consigues No sé En la CFE O en el gas Lo que en su momento Vaya, güey Lo que te genere Donde puedas Donde puedas Tener el ingreso ¿Y qué pasa? Cuando eres Vamos a llamarlo así Cuando eres en parte Soñador, güey O que tienes Ese ímpetu De no De no seguir Una línea Sino de crear De perseguir algo El conseguir un empleo Y forzarte A un A un horario A rendirle cuentas A un jefe A recibir órdenes Te apaga, güey Te succiona el alma De agua a la verga Te destroza, güey Totalmente Te apaga Entonces Yo traté de solucionarlo Sin apagarme, güey Ok Y me costó un huevo Sí La neta Entonces traté de buscar La manera de hacerlo Y esa es Una de las De las cosas Que me llevó a la gastronomía En su momento El hecho de que tuve La posibilidad Y el apoyo de mi jefa Que me ayudó A abrir un negocio De comida Y yo dedicarme a eso Y en ese punto Sentía la libertad Que necesito No de estarme En un horario fijo Ni de estar Recibiendo órdenes O de estar rindiendo cuentas Pero también dedicarme A algo que en cierto punto Me gustaba, güey Y me ayudaba A resolver esa situación Y a estar Pues a gusto Oye, güey Que aparte Digo, tu jefecita Saludos a tu jefecita Porque tengo entendido Que tu jefecita Pobre, güey Le desmadraste hasta su casa, güey Para poner un estudio A lo que huyes, güey Y saludos, pues Porque las jefecitas No mames Lo que luego Te apoyan, ¿no? Digo No, muchas veces Uno no lo valora, güey O simplemente se te olvida Y sigues adelante Pero sí es importante Detenerte Y darle la importancia Y agradecer Todo el apoyo Que en su momento Te dan Y que gracias a eso Quieras o no Llegas a donde estás, güey Y porque la neta Por ejemplo No me dejarás mentir, güey Tú y yo Y digo Y lo digo Con conocimiento de causa No digo que haya sido En todos los casos Pero al menos Fue muy común En nuestra generación, güey Cuando estamos creciendo Secundaria, prepa La narrativa es Güey, déjense de sus Déjate tus mamadas Déjense de sus pendejadas Termina la escuela Y consigue un buen trabajo ¿Sí o no, güey? Sí, güey Lo que sea que eso significara Así era No, tienes que terminar la escuela Échale ganas a la escuela No sabíamos lo que era Un buen trabajo, güey O sea, pero esa era La narrativa, güey Y no que haya sido Digo, porque tampoco Es culpa de ellos O de quienes nos decían eso Porque pues esa era La programación, güey Pero honestamente Y que como nos compartes Es tu caso, era Pero pues no, güey Yo no quiero exactamente eso Digo, de alguna manera Muchos de nosotros Buscamos el cómo No apagarnos, güey Exacto Lo platicaba en una ocasión Con Riger, por ejemplo Saludos al Rich Que también estábamos Platicando en el micro Y el Rich me compartía Nos compartía en el micrófono Y decía, güey Yo trabajé en un chingo de cosas Sí, yo igual, güey En un putazo De, güey De lo que quieras, güey Desde mesero Lavar carros, güey Pinche Lo que putas quieras, güey Dice Y todo eso me ayudó, güey Para saber Qué es lo que no quiero, güey Exacto Porque tampoco No voy a saber Qué no quiero realmente Hasta que no lo haga Es que también hay que tener Esa madurez Y ese conocimiento Ese autoconocimiento De saber qué es lo que quieres Y qué es lo que no, güey Y lo que no quieres Porque mucha banda Sabe qué sí quiere Pero no sabe lo que no, güey Pero no sabe lo que no quiere Inclusive hasta para llegar ahí ¿Qué quieres ser, digamos? ¿Qué quieres ser? Ah, yo quiero ser veterinario, güey Ah, chingón, güey Pero qué no quieres hacer, güey Porque hay gente que dice Quiero ser veterinario Pero yo no quiero entrar a quirófano Cállate el hocico, güey No va a funcionar O sea, y tienes que ponderar eso Pero luego cálate, güey Es que también muchas personas Quieren algo, güey Pero no están dispuestos A hacer lo necesario Para hacerlo Y hacer lo necesario Para llegar a hacerlo A pagar el costo, güey Y no es un tema monetario No, no, no O sea, es pagar el costo Exactamente Y llegar a hacerlo necesario Para llegar a ese punto, güey Es caerte, desmadrarte Chillar, güey Ese es el costo Estar frustrado, desesperado Pelearte, güey Estar solo Estar rodeado de gente Que no vale madre Y todo eso Es lo que al final te lleva A ese punto En el que quieres estar, güey Que fíjate Falsa o erróneamente Tenemos como una concepción De todo eso, güey Digamos La vida te va poniendo Unos putazos, güey Cuando ya eres capaz De tomar decisiones Como trascendentales, güey No quiero decir yo Que en tu pubertad Tomaste la decisión De convertirte en Qué chido, güey Pero Cuando decides emprender, güey Cuando vas a poner un estudio Que dices A ver, ya voy a poner Un changarrito Unos tacos Un lo que sea Sabes que hay gente mierda Sabes que la vas a pasar mal Sabes que no va a ser difícil Por muchas herramientas Que tengas, carnal Por lo que sea Sabes que fácil no va a estar, güey No, güey Pero al chile Nunca tenemos presupuestado Y ojo Lo digo con mucho respeto Pero muy objetivamente La gente es muy hija de puta, güey Hay gente muy mierda Hay gente que Neta te quiere ver mal, güey Sí, güey Gente es mierda y cuesta Yo creo que ese es el costo, ¿no? Y es como Dice Alfred del Guasón, güey Hay gente que solo quiere ver el mundo ardear, güey O sea, neta Te ven con una Pues no sé Con una energía tan negativa, güey Que dices, güey Neta ni te la crees, güey Yo creo que es al contrario Te ven a Bueno, más bien Sí, ya te sigo Pero te ven a ti Con una energía chidita Y te quieren... O sea, este dicho No sé a ti, güey Al menos a mí Aquí en esta ciudad En la que vivimos Más de una vez He palpado este pedo de Todo el mundo te quiere ver bien Pero no mejor que ellos Sí, güey Y más ching, güey Entonces Yo creo que esos son los costos a pagar, güey Creo que cuando... O sea, hasta Lo que decías, güey A mí me gustaban las perfos, güey El costo era el dolor, güey Y encima te gustaba, mamón Entonces muchas veces Es esto, güey Por ejemplo A ti te costó un chingo ir aprendiendo En el cómo sí El cómo no Y hasta de repente El cómo... Pues el cómo tatuar, güey Para que terminaras poniendo un estudio Yo aprendí a tatuar solo, güey O sea, yo no tuve En sí Yo no tuve un maestro Ok Yo aprendí solo, güey Pura prueba y error Define solo Pura prueba y error Solo, literal Solo Yo tuve la oportunidad De comprarme un kit de tatuaje, güey Creo que esta ya te la había contado Y... Unos compas me dijeron Oye, güey Tengo una amiga que se quiere tatuar Yo no sabía tatuar, güey Yo no sabía nada Del pinche tatuaje Se la contaste al cab en el episodio Sí, sí, sí Este... Y me dicen Va, güey Tengo una amiga que se quiere tatuar Y yo, va, me la aviento Sobres Y que encima lo cobraste Lo cobré, güey Y ese literalmente Bueno, yo lo considero Fue mi primer tatuaje, güey Ese Yo no sabía que las máquinas En ese entonces Nada más había de bobina Las máquinas se calibran, güey Que tiene que ver la... La... La lámina El fleje, güey Sí, sí, sí El voltaje de la fuente, güey La salida de la aguja Hasta cómo acomodas la aguja en la máquina, güey La salida del tubo Todo eso tiene que ver Y yo no tenía idea Tú dijiste bien Tras esta madre suba y baja Yo ya chingué Yo ya me había tatuado, güey Y yo Me gusta ser muy observador Soy demasiado observador En todo lo que es mi entorno Y yo me fijaba mucho En cómo preparan la mesa, güey Cómo acomodan la aguja Y en base a eso Fue como yo pude acomodar Y armar esa máquina, güey Porque al chile yo no tenía ni idea, güey De cómo se hacía O sea, era meramente intuición No así de... Exacto, güey Y luego ya agarro la máquina, güey La meto en el... En la tinta, en el cap Y empiezo a tatuar Y veo que no raya, güey Y digo, no mames, qué pedo Le subo el voltaje, güey Verga, güey Casi el máximo de la pinche fuente, güey Y neta le hice una... No, le hice un desmadre A esa pobre chava, güey Que si lo llega a ver... Saludos Lo sentimos mucho Disculpame Disculpame, discúlpame mucho Y así fue como aprendí, güey Ese fue tu primer trabajo Ese fue mi primer tatuaje, güey Sí Y de ahí, güey Empecé a decir Este... Pues que empiece a tatuar Y que este y que el otro Llegan los compas Y los tatuajes baratos Me empecé a tatuar yo mismo, güey Sobre todo eso es básico Ahí fue donde aprendí Qué hacer y qué no hacer Bueno Medianamente Exacto Porque pues hay muchas cosas que... Ya lo veías Ya lo traías en el radar Ya decía No mames, aquí sí duele Ajá O por qué me duele tanto O cómo me duele menos Etcétera Entonces ahí fue como Medianamente empecé a entender Cómo se deben de hacer las cosas Y nunca busqué tutoriales en YouTube Ni nada, güey O sea, siempre fue como autodidacta O sea, a lo que yo entendía Y a lo que yo sabía Después iba a convenciones O cotorreaba con algunos otros tatuadores O yo me tatuaba Y le preguntaban, güey Cómo haces esto Por qué pasa esto Por qué aquello Cómo sombreas Cuánto sacas la aguja Este... Cómo diluyes la tinta Cómo metes esta línea Cuánto voltaje utilizas Cómo calibras la máquina Pero puro preguntar Preguntar, preguntar, preguntar A todo mundo, güey Que estarás de acuerdo que Y no nada más en esta profesión Digo, yo no soy tatuador Pero digamos que estoy muy inmerso En la industria del tatuaje también Es una profesión muy celosa, güey Sí Luego mucha banda Igual que la música Te mandan al chorizo, güey Oye, carnal ¿Cómo le haces para diluir tus tintas? Pansombre, tema Andan al chorizo Oye, güey ¿Cómo tu línea? Tema Hay mucha banda muy chida Que te dicen No, vente, carnal Mira, güey Y te dicen Digo, porque no se trata De ser el aprendiz del vato, güey Es de repente entre tatuadores Llegar y no mames, güey Qué buen trabajo ¿Cómo le haces tú, güey? Para diluir tus tintas Y que te de un ton Ay, que te dicen, carnal Pues mira, X, ¿no? Pero si es Si es un tema De mucho ego Sí Porque la neta, güey Los tatuadores son unas Putas princesas, güey Y se sabe Y no hay pedo Y mira que tengo uno aquí enfrente, güey Y muchos de mis mejores amigos Y tengo un estudio Yo también, güey Entonces yo sé que son unas Pinches divas, güey La neta Con todo respeto Pero es lo que tiene que ser, güey O sea, los artistas así somos Esa es a lo que iba Creo que es por una cuestión artística, güey Simón Cuando tú plasmas algo Que viene de ti Estás dando algo Algo O sea, estás dando una parte de ti, güey Sí, claro, güey Cuando de verdad era estatua Porque hay una diferencia muy grande Entre ser tatuador y tatuar Sí, totalmente, güey Sí Entonces cuando eres un tatuador, güey Das una parte Entregas una parte de ti, güey Entonces eso es lo que te hace ser Mamón Viva Especial A como lo veo yo Celoso Y justo, güey Tienes toda la razón Tú entregas, güey Algo tuyo, güey Entonces para ti Si tú haces esta pieza, güey Para ti esta pieza es la mamada, güey El tema, güey Que mira, lo hablamos hace rato De entrar a cuadro, güey O ya a cuadro, no sé No nomás aquí, güey En muchos lugares hay mucha gente Que ningún puto chile les embona, güey Ajá Entonces para ti esta madre, güey Es una obra de arte magnífica Y quizá para mí también Que fue el lienzo, güey Pero luego va a llegar Juan Pitas, güey Y lo va a verte Y va a decir Nah, bro Pues es que Lo hubieras metido más luz Y lo hubieras, pues Cool, güey Pero Pues ya es otro Entonces yo creo que el ser mamón O el ser diva Lo que tú quieras Es una especie también de blindaje, güey Sí Porque la gente es mierda, güey La gente A ver Si es tu competencia encima, güey Y tienen la oportunidad de chingarte Te van a chingar, carnal A ver, hasta porque yo lo haría, güey Yo siento que la clave para superar ese tipo de cosas Es tener cierta madurez, güey Claro, güey En tomar las cosas de quien viene Y no superarlas Que te resbalen, güey Exacto Nomás, güey Tomar las cosas de quien viene y como vienen Y ya no tomarte Sobre todo eso No tomarte las cosas personales Sí, bueno Porque también es jale, güey Simplemente escuchar Y ya, güey Porque si es muy Güey, como los changuitos de Whatsapp, güey Observa Cállate el hocico, güey Luego este pendejo Ay, yo no vi Yo no escucho Cállate el hocico, güey Porque mira Antes de entrar a lo que era el tatuaje y todo ese pedo Estuve en la música Luego organizaba eventos Fui promotor Y todo ese tipo Ese En ese lapso En ese ambiente También fue muy, muy, muy pesado, güey Ok Porque Fue una época muy difícil En la que me metí en un chingo de problemas Con un chingo de gente Y económicos también Por eso Por tratar de hacer Hacer cosas Más grandes Y mejores Y llevar la situación a otro nivel Nunca he visto Que deben hacer las cosas diferentes Sí Nunca he visto Zacatecas como una ciudad chica, güey Ni la he menospreciado Al contrario Yo siento que Geográficamente Zacatecas tiene un chingo de potencial Pero desgraciadamente está muy difícil esta ciudad En ese sentido Entonces yo siempre traté de hacer cosas más grandes Y ese más grande Sin presupuesto Pues me llevo un chingo de problemas, güey Y desgraciadamente sí A nadie le embona, güey Siempre hay güeyes que critican Siempre hay güeyes que dicen Siempre hay güeyes que lo pueden hacer mejor Pero solamente lo pueden hacer mejor en la plática Pero no lo hacen, güey Exacto A ver, cállame el hocico Exacto Entonces Este Todo ese ambiente Yo me lo tomé personal, güey En ese momento Y a mí me hizo Me desmadró, güey O sea, había noches en las que yo no Se desgasta, ¿no? Un chingo Va a estar este güey que me odia O va a estar este güey que me tira mierda Y decía Qué puta necesidad hay de eso, güey A final de cuentas Ellos son los que tienen el problema Yo no Pero no pasa Y lo dejé de tomar personal Y dejé de detenerme Hacer cosas Por ese tipo de situaciones Más bien yo dije ¿Sabes qué? Soy yo y se acabó, güey Soy yo Lo que quiero hacer Y lo que voy a hacer Y pa' adelante, güey Lo demás Me vale madre Porque si no Nunca avanzas, güey También Sí, es atorarte, güey Encima con la Con la energía de De otra banda Exacto, güey No si quieres la tuya No si quieres la tuya Y es lo mismo que te decía De lo del jale, güey Es apagarte Y carcomerte Porque Nomás estás pensando En los demás ¿Y tú dónde estás? Pero Vaya Es que si matizando Pues en un tema laboral Si está muy cabrón O sea, también puede ser Este pedo de Pues carnal Mientras no empieces A perseguir tus sueños Pues vas a estar Persiguiendo el de alguien más Exacto Y vas a estar trabajando Para consolidarlos De alguien más, güey Por eso es No es nada fácil, güey Luego la banda Cree Insisto Aunque tengas todas las herramientas Güey Y tu papá Y tu familia Tenga fe Y tú quieras emprender Y si realmente Quieres emprender algo De manera independiente Vas a llorar Vas a sufrir No vas a dormir Si realmente Te la quieres pelar Y encima Aprender, güey Porque si tienes Todo resuelto Y qué chingones La gente que tiene Las herramientas Y la posibilidad De resolver en corto Pero cuando se emprende Algo de lo que te gusta Realmente, güey Y pues es un aprender Constante, güey Por ejemplo La expo tatu, güey Este año Diez y once de mayo Once y doce Once y doce Sí, cierto Pero no me voy a estorbarle Ahí a las jefitas En su día Miren qué pinche Considerado el viejo A jefitas se le respeta Se le festeja Y luego nos vamos a rayar No me estoy chingando A las jefitas ese día Y al día siguiente Le damos en su madre A lo que te dijo tu mamá De no te vas a rayar Y nada Pero bueno Once y doce de mayo Expo Tatu Es la Décima La décima, güey Entonces Hace diez años Empezaste con el primer evento Al menos en lo que tiene que ver Con la expo tatu Algo más O sea, vaya Desdoblando Un poquito más allá Lo que iniciaste en su momento Por ejemplo Con tu estudio Ya vivir del tatuaje Pero Llevándolo más allá ¿Qué implica, güey? Por ejemplo Porque mucha gente no sabe Todo lo que implica Pero para ti O sea, no el No el cómo hacer algo Para ti ¿Qué implicó hacer una? Y luego otra Y luego otra Quizá con esa gente Que dicen Ah, mames, güey Yo la hago mejor Nunca he visto un cabrón Que diga Yo la hago mejor Ha habido un par por ahí Pues, pero Pero no he visto Al menos una marca Como es la expo Tatu Zagatecas Que hoy en día ya es una marca Y que lleve diez años Funcionando ininterrumpidamente, güey ¿Qué pedo? ¿Qué implica eso? A Víctor como tal, güey Volteas para atrás Y diez años antes Con tu estudio Con tu proyecto de la expo Y ahorita diez años después ¿Qué ha pasado, güey? En todo ese pinche caminar De diez años Si yo viera el Víctor de hace De la primera expo Le diría No te estreses, güey No hay tanto pedo Pero no Sí es un desmadre, güey Le escupiría Pum, cacheteo Reacciona, imbécil No lo hagas Uy, estás a tiempo Ay, güey Fue Fue difícil, güey Ha sido muy difícil Lo dicen No es lo mismo ser Ser borracho A ser cantinero, güey Sí, moh Entonces probablemente tú Desde un lado Como tatuador Como artista Con tus colegas Con tus compas En las expos Que hayas ido Asistido previamente Pues no es lo mismo Ser borracho A ser cantinero No, fue muy difícil, güey Porque me pasó Mira, en estos dos temas Que son los que más Me apasionan en la vida Que es la música Y el tatuaje En esos dos temas Yo empecé Sin conocer a nadie, güey Ok Que es lo que se me hizo curioso Yo empecé en la música Aquí en Zacatecas En el hardcore En el metalcore Y en el deadcore Sin conocer a nadie De la escena Ok O sea, armando eventos Sí O tocando Y tocando Ok O sea, mamón Tenías que tocar con alguien Sí, pero yo no los conocía, güey O sea, fue por una morra Con la que anduve en ese tiempo Y me presentó una banda Y de ahí se dio Y empecé a tocar Ok Pero fue sin hacer nada Y en el tatuaje, güey Empecé a hacer la expo Antes de tatuar Yo todavía no tatuaba Pero ya me estaba tatuando Ya Y yo no conocía a nadie, güey Yo no conocía tatuadores Lo único que conocía de aquí Era Aldo Por el diseño gráfico, güey Ajá Y porque él empezó a tatuar Este... Bueno, después del... Empezó con el diseño Y luego ya le empezó a gustar El tatuaje y todo eso Y de ahí me enteré Que ya estaba tatuando, güey Pero no conocía a nadie más, güey Es que, güey Qué huevotes, entonces Entonces no conocía No conocía a nadie De ningún otro estado, güey Y no conocía... O sea, no sabía Qué pedo con el tatuaje en México, güey ¿No crees que eso fue lo que te metió Muchos pedos? Sí En parte Y en parte porque Cuando yo empecé a hacer la expo Yo nunca había organizado Un talking, güey O una fiesta O una maravilla de esas Nunca O sea, fue lo primero que organicé Y organizé una expo de tatuajes Te pasas de verga Si empezaste con... Es como... No sé jugar fucho, pero... Pero... Ven, Ronaldo Vamos a echar una cascarita, güey Así das de cuenta Y si pierdo Me cocho Nah, no es cierto Así das de cuenta, güey Verga, güey O sea, es que Si te echaste un trompo a la uña Muy grande, güey Entonces Y la primera expo que organicé Fue en dos mil once Ajá Esa fue la primera Ya En el salón Zacatecas Ahí en las instalaciones de la feria De la feria Ajá Ahí fue la primera Y logré Conseguir Fueron como veinticinco Treinta stands Los que metimos esa vez Y logré conseguir Que vinieran No te miento Como diez o quince De los mejores tatuadores Del país En su momento Y algunos ahorita Todavía son la regata ¿Cómo lo ves? Casi Digo, dos mil once La primera Hace trece años Pero desde el catorce ¿Cómo se ve El Víctor En función Es un proyecto? Pues si el proyecto Siguió caminando ¿Cómo se ve el Víctor En función de eso? O sea Si ha crecido la curva Tanto en función De la prepro y postproducción Y tanto De la industria Y de la cultura Del tatuaje Porque ese tipo de cosas Hacen que se visibilice Exacto ¿Cómo lo ves tú? Digo, también Una expo tatu De algunas ciudades Es un muy buen radar De cómo está la misma cultura Del tatuaje ¿Cómo has visto tú La industria Y la cultura del tatuaje Aquí? No, ha crecido Con los ojos A través tuyo Y de la expo Ha crecido muchísimo Demasiado La industria del tatuaje Ahorita yo creo Que es de las más Redituables A nivel mundial Porque si O sea Está súper cabrón Lo que es el tatuaje Hoy en día Y va para más ¿Eh? Va para arriba Sí Eso más nunca va a bajar Va para arriba Porque cada vez Cada año Que va pasando En Hablando De crecimiento Nunca va para abajo Al contrario Siempre crece más Y más Y más Y más Porque la gente Más grande Se empieza a tatuar Y los morrillos Que están creciendo Se empiezan a tatuar Sí Se empieza a normal Digo No sé Se normalice Porque es normal Pero se empiezan A más bien Yo creo que a cada vez Se crece Más Que se tiene el entorno Y luego Más y mejoras Herramientas Las máquinas Hoy en día Tintas En 10 años El tatuaje Ha evolucionado Enorme Pero enorme Enorme Neta Y que chido Las mismas herramientas Y la tecnología Han permitido Que pues ya hay Unas máquinas Que te cagas De como te tatúan Hay otras que Digo hay mucha gente Tú mismo lo he visto Hay mucha gente Que sigue utilizando Sus antiguas máquinas Para delinear O para hacer cosas Más específicas Pero O sea que será Ya más como Tu proceso Artesanal Personal Digo Lo que hiciera Artesanal Como tal Pero probablemente Sí Díganos acá Con Palo de bambú Y un martillito Pues eso sería Artesanal Pero si es más Ya un tema Pues como los tachones Con los que te gusta Jugar mucho Es la máquina Como te gusta A ti Realizar el tachón Y con qué herramientas Te sientes más cómodo O el resultado Que te da En la misma Me queda claro Pues todo lo que está Alrededor y envuelto De la industria Del tachón Porque aparte Es una muy buena Vaya es una vertiente Que conjuga Algunas otras Musicalmente hablando El ingeniero que quieras Sí En función De todo El insumo Y todos los tachón Supplies Todo el contexto Que está alrededor De un tatuaje Exacto La ropa Las marcas La música Que se involucra O sea Todo ese pedo En la Expo Tattoo 2024 Expo Tattoo Sagatecas 2024 Qué pedo Platícanos Cómo va a estar la Expo Cómo se compone Quienes vienen Qué banditas O sea Qué rollo Al menos en este año Cómo va a estar ese pedo Qué rollo Bueno Platicándote un poquito Yéndonos para atrás Este Ya entré Adentrándonos En lo que es el tema De la Expo La Expo En 2010 Un compa de Morelia Porque yo estudié en Morelia Y me contaba con un vato Que se llama Pide Saludos Saludos Él quiere su estudio Trató a que espera El esperforador Ok Y yo saliendo de la escuela Me iba al estudio Y sin darme cuenta Ya pasaba más tiempo En el estudio Que en mi casa O que en la escuela Y ya de repente Me dice Pues ya ponte a hacer algo Y ya me puso A lavar las pinzas Que nomás Te ve y dice Sí pues ya Qué chismueble Ya ponte a ayudar Entonces ya me empieza A enseñar Sobre asepsia Y antiasepsia Más que nada Que es algo esencial En el tatuaje Y me enseña Cómo esterilizar Cómo preparar Etcétera Yo me regreso A Zacatecas Güey Y él me habla Y me dice Voy a ir a una expo De tatuajes En Aguascalientes Para que me ayudes Y yo va Güey Fui Y La expo Fue un asco Porque era En una mega velaria Güey En una concentración De motos Y a un ladito Estaban los stands De tatuadores Entonces era un mega Despergue Güey Y como que Yo dije Ah chicao Como que no Cuadra Güey Este pedo Y en base a eso Vivo la experiencia De ser expositor Bueno En este caso Ayudante Pero de estar En un stand Y exponer Y ver a la gente Y llegar Esto y otro Y ver todo A su alrededor Y digo No mames Quiero hacer una Así De huevo Y le dije Y le dije ¿Sabes qué Ayúdame Quiero ser un ex Con Zacatecas Neta Y yo Si Chinga su madre Pues va Regreso a Zacatecas Güey Medio Me explica Cómo está el pedo Este Hago un cartel Bien pirata Y super culi No tengo todavía Este Y me aviento el ruedo Güey Me chinga Su madre Le dije A mi papá Mi papá También me ha ayudado Mucho Mi papá Es una persona Que es muy Es muy firme Güey Es alguien Que Lo que dice Se hace Ok Y es de esos De esos dones De No sé No sé Cómo haya sido En tu experiencia Pero es de esos dones Que te daban miedo Güey Ok O sea Como para decir Es de esos dones Nomás con la mirada Dices Ya valió Ya valió Ya A mi jefe A mi testamento Porque ya valió Madre O sea A mí sí me daba miedo Güey Sí me daba culo Cuando Yo le platico Todo ese pedo Y él me ayuda Güey Él conocía Quien era entonces Director de ahí Del Del centro De ferias Y me consigue El salón Güey Me ayuda a conseguir Están Este Me ayuda Con todo ese pedo Empecé a conocer Gente Güey Y armé La producción Este Bandas Etcétera De hecho Lalo Lagáñez Güey Me llegó a ayudar A Saludos Creciendo La expo Cada año Siento que se ha ido Eh Superando Ok Sí Por la ciudad de Zacatecas Los expositores que ven De otro lado Lo agarran como un impulso Como un trampolín Expositores que están empezando Güey Tatuadores que están empezando O que están empezando A desarrollar un estilo Güey O a crecer Ya dentro de la industria Del tatuaje Agarran a Zacatecas Como ese brinco Para Para exponerse a todo Güey Ok Sí Para ya poder llegar A las expos De Ciudad de México De Guadalajara O hasta internacionales Entonces El nivel que viene De expositores A Zacatecas Cada año Crece más Cada año Está más cabrón Y la misma expo Me exige a mí Como organizador Dar más Güey Hacerla crecer más Meter otras cosas nuevas Tratar de innovarla Sí Pues que se vaya a superarlos Ahorita ¿No? Es Mejorar La No la expectativa Sino más bien El resultado La experiencia También Exacto La experiencia El hecho Tanto la experiencia Como expositor Como Como asistente Y Sí Claro Entonces Todo eso ha crecido Y cada año También tiene más Aceptación ¿Por qué? Porque el tatuaje No tiene mucho En Zacatecas Güey Que ya es más normal Porque Todavía No Hace Hace 10 años Güey Que sigue siendo Es que también En Zacatecas Son mil mochos Todo Lo que pasa Es que siento Que es una Es una ciudad Pequeña En realidad Es una ciudad Pequeña Y es una ciudad Super católica Y eso son Mucha Y eso es lo que Ha ayudado O ha perjudicado Bueno Eso es más bien Lo que ha perjudicado Que el tatuaje Crezca Así como En otro tipo De ciudades Pero si Ha crecido Mucho Sí Lo que pasa Algo que ha ayudado Es la expo Porque la gente Va y se da cuenta Que es algo Normal Güey Que el hecho De que te pongas Un tatuaje Sea pequeño O sea una manga Completa Sigue siendo El mismo cabrón Que eras Antes de tatuarte No te cambian Absolutamente Nada Y eso es algo Que no entiende La gente Por el mismo estigma Pues es lo que yo decía Ahí Y yo celebro justo Que este pedo Vaya creciendo Que se Que se normalice Y lo digo entre comillas Porque no es anormal O sea la gente Tatuada No somos anormales Cállese el hocico Tío Pero si es cierto Porque Esa doctrina Pues que se tiene Pues de la banda Mucha Y Zacatecas es una ciudad Muy mucha Y a veces nosotros Tenemos que ser Esos pinches raritos Porque así nos ven Los tres bandas Pero para que No para que se normalice Para que se visibilice De que es algo normal Y creo que Ya todo el mundo Lo sabemos Y nos hemos cansado De ver el buen médico Que se tiene que poner Camisa de manga larga Porque luego Hay gente que dice ¿Cómo me va a atender Un médico tatuado? Señora calles El perro cico Es un médico tatuado Es mucho mejor médico Que el que viste Trajecita Y dice que es Gente bonita Ejemplo pendejo Pero sucede demasiado Sí porque también Hay personas tatuadas Que se sienten hasta Es que yo ya estoy tatuado Y soy No No te hacen ni más Ni menos Que no tiene un solo tatuaje Wey Y moralmente se cree bien verga Porque nunca ha manchado Su pierna Pero bueno Cada quien Yo también respeto mucho Como la banda se expresa En lo que quieran Wey O sea En lo que dicen En lo que hacen En cómo se venden O en cómo quieren Que se ven los demás Ese es pedo De cada quien Pero justo O sea El hecho de visibilizar Y hasta que este tipo de Pues ahora sí que de eventos No se Pues no se queden ahí En el lado Una vez Y ya no Wey Porque también ese es el pedo Wey Suceden muchas cosas chidas Pero luego no se le da Seguimiento Por eso luego la gente Es que aquí nunca Pasan cosas chidas Y ese Ese precisamente Ha sido el reto Principal de la expo Wey Darle continuidad Exacto Ese ha sido Verdaderamente el reto Darle continuidad Y no estancarnos Buscar Hacer algo Diferente O traer artistas De más nivel O internacionales O a los más perros Del país O hacerla Este Musicalmente Traer bandas Que están chidas Etcétera O sea tratar de moverlo También para quienes Exactamente Tratar de moverlo Y ser continuo Y no aburrir En cierto sentido Ha sido el verdadero reto Porque siempre dicen No cuesta trabajo llegar Lo que cuesta es mantenerte Wey De huevo Y eso es lo que ha sido Verdaderamente difícil De la expo Y ha habido ocasiones Hablando de Lo que De la banda Que es Medioculera Y que este es el otro Ya ha habido ocasiones En las que me dicen Que hay un wey Que quiera organizar una Que hay otro wey Que quiera hacer esto Lo que la hagan Que le de Por mi está chingón Porque eso a mi Me va a exigir A ser más cabrón todavía Si 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 luego Mucha banda Ve la competencia Como una amenaza No wey Eso es malo Pero verlo también Como esa oportunidad Hasta ver A ver que hacer Es una manera De superarte a ti mismo Porque muchas veces Y de alguna manera También hasta consolidar Lo que yo O sea Y el chile Se dice En consolidar algo Si alguien aquí Quiere empezar a hacer Un proyecto nuevo Referente a tu Alguna otra expo Alguna comisión Chingón La diferencia es que Tú ya traes Diez expos de experiencia Ellos no Quienes sean pues Y que chido Porque muchas veces También les de A ver que hacen de enfrente No para copiarle Sino para mejorar Y a ver El bichizón sale Para todos también Exactamente No importa si la ciudad De Chicago es grande Ahí para todo el mundo Hay que saberlo hacer Y hay que también Este Pues superarte A ti mismo Y ese es un pequeño impulso Que te ayuda A subir el nivel Y en 2024 ¿Cómo pinta la expo? Pinta diferente Totalmente diferente ¿Por qué? Porque cambiamos la sede Del Hotel Don Miguel Nos fuimos al Centro Platero Que también el hecho De haber conseguido El Centro Platero Para este tipo de eventos A mí se me hace un logro Muy cabrón Porque es un lugar Que es patrimonio cultural Del UNESCO Porque es un lugar Super cuidado Es un lugar Pues vamos a llamar Si está presón La neta Si es un lugar Muy emblemático Si es un lugar Muy chido Y hacerla Ahí A mí se me hace algo Como que La verga O sea Es como si le hicieran La bufa Por así decirlo ¿Sí me entiendes? Es algo muy chingón Haberlo conseguido Este Viene Zénecan La primera vez Que pisa Zacatecas Y viene a la expo Vienen Creo 15 artistas Artistas internacionales Creo que es el año En el que más artistas Internacionales Hemos tenido Y también Eso está muy cabrón Y los seminarios Los van a dar Artistas internacionales También Eso es algo Pues que está chido Porque es la oportunidad De tatuarte Con artistas Muy cabrones Y de aprender De ellos Y de ver bandas Muy chidas También Eso es lo interesante Digo El saber conjugar El saber buscarle Para que O sea En esencia Toda la expo Porque luego también Me queda claro Que hay que darle La atención a todos O sea La atención A los artistas Que se van a presentar Musicalmente hablando A los artistas Que se van a presentar Tatuando Y a los asistentes Hay que medir Un chingo de cosas Que les puede gustar Que no les puede gustar Algo que me ha costado Mucho trabajo Entender Es que no Puedes darle gusto A todos Porque eso era Lo que me carcomía La neta O sea Si alguien Si fulanito Dice un comentario Negativo Así sea asistente Es expositor Es ya músico Ya me vuelvo loco Por eso Pero digo Es que es algo Que yo no puedo controlar Lo que este güey Le encabronó Digo Como mierda Le hago Si a este vato Ya no le gusta La banda Que está tocando Pues ya es tu pedo Hermano Digo Malo que no tuviera luz Ese ya es mi pedo Te lo soluciono Hay cosas Que si son Mi responsabilidad Pero hay muchas Cosas que yo No puedo controlar Y hay muchas Muchas variantes En las que yo no puedo Meterme Porque es demasiada Gente la que es Músicos Tatuadores Asistentes Staff Área de comida Zona de niños Morrillos O sea Es un Es un Puedo de gente Así sean Cientos Cientos Trescientos Quinientos Mil O sea Es muchísima Gente A la que no Puedes controlar Y hay muchas Cosas que no Alcanen de ti Y eso me ha costado Un chingo De trabajo Entender Que no le puedo Dar gusto A todos Que simplemente Tengo que buscar Dar lo mejor Y ofrecerles Lo mejor Y es que Es un Por ejemplo Cuantos En total Cuantos artistas Por medio Cuantos artistas Tatuadores Vienen a la expulsa Trescientos Trescientos Ahí te bajo Entonces tú tienes Que acomodar En media Cuantos están Ciento cincuenta Ciento cincuenta Están En los cuales Cada stand Fíjate Son ciento cincuenta Están En los cuales Tienes que acomodar De mesas Sillas Y telas De menos Conexiones de luz En donde mínimo Tienes que tener Unos tres enchufes Por artista Lo que se convierte A seis entradas De luz Mínimamente Por estación Luego más Los que llevan ellos Y llevan una pinche extensión La convirtieron en diecisiete Que eso también es un problema Calentar líneas O sea Todas esas cositas Que la banda No tiene ni puta idea De que se tienen que atender Previamente El tema de Un área de juegos Para niños El área de comida Y luego Que tipo de comida Adaptar el espacio Para la comida Luego llega la protección civil Y te dice No, no mames Aquí no puedes poner esto Ponlo para acá Porque tus salidas Tus entradas El gas El red El sol La luna Y las estrellas Y la banda No contempla eso Y llegan Y llegan Y dicen Que calles en los cicos Señor Y ahora también Tienes que ver La comodidad De todos Porque la mayoría De expos A las que yo he asistido Está el escenario Un lado de los stands Pichero ruidero Pichero ruidero Que no te deja trabajar Se duele la cabeza Gente Tienes un chingo De gente alrededor La música madre Es tu cliente Moviéndose El sudor Te vuelves loco Entonces tienes que buscar La manera De acomodar Y encima Estás atendiendo A 300 talentos Que son unas Pinches divas No se quiere Hacer una la onda Pero si son Unas pinches divas Señoritas No es cierto Pero si es cierto O sea vaya Llega Cada talento Queriendo que le resuelvas Así wey Como si nomás Estuvieran ellos Y a ver Lo digo Porque yo también He asistido a expos Y yo también De repente Tengo un pedo Pero es de A ver wey Pues nomás Resuelve este pedo O dime como Pero todo el mundo Queremos que nos resuelvan En el momento Como si otorguemos La realidad Y eso también Lo complica Porque es un pedo En vivo Por así decirlo En donde surgen Detalles Si wey Solo tienes que Aprender A resolver Y a tratar Con la gente Hablarles Y a expresarles Como que Si wey Dame chance Pero saber Como decirle Ese dame chance Porque no es No todos lo entienden Wey Y no es fácil Que te entiendan Oye Regresando para acá Justo Porque de tantas Pinchas cosas Que pasan en la expo Por ejemplo Cuantas bandas son Este año Son 10 10 bandas En total Entonces hay presentación De 10 bandas Digo por si quieren Tener también la info Ahí más puntual Para las redes De expo Tatu Zacatecas Ahí están Todos los artistas Y todos los talentos Ya confirmados Pero entonces tienes 10 bandas Son 5 por día 5 sábado 5 domingo 5 bandas el sábado 5 el domingo Empieza El caladero Pues el acceso Público Desde las 11 De la mañana Y las bandas Empiezan como A la 1 Más o menos 11 de la mañana Y es Se abre puesta Público En general Digo Porque también Hay gente Que llegan temprano Según el tatuador Que le van a hacer Montar Etcétera 300 tatuadores ¿Cuántos internacionales? 15 15 tatuadores internacionales 285 nacionales Puro pena Las matemáticas Se nota Seminarios ¿Qué onda con los seminarios? ¿Cómo van a estar? ¿Dónde se van a impartir? Seminarios ¿Ya los quienes llenos? Todavía se pueden Ahí hacer la pelada Porque ya De hecho ya tienes todo O sea también en stands Ya está todo Ya está full Full stand 300 artistas confirmados Los seminarios 10 bandas ¿Los seminarios ¿Dónde se van a dar? Ahí mismo en la expo No en mi estudio En el estudio Van a ser en el estudio En el SAC Inc Este Se imparten El día 9 de mayo Y el 10 de mayo El 9 de mayo Va a estar Sergio Martínez Que es un seminario De lettering Ok Y terminando ese Empieza Iván Black Y Joan Ali Que vienen de Colombia Y nos van a dar Un seminario más ¿Cómo te diré? Lleno de coca Buenas cien No es un seminario práctico Pero van a abarcar muchísimos temas Para que ya lleves Sobre todo como para quien está empezando O que ya lleva poquito tiempo Ok Para que ya lo lleves como a otro nivel Ya Tanto en el tatuaje En la técnica Como en la administración Oye en cómo llevar tus redes Sacar fotos Etcétera Pues está muy integral Puede ser todo Sí Y el viernes 10 de mayo Jorge Membreiño En Costa Rica Va a dar un seminario Ya ahora sí Totalmente Teórico práctico Sobre técnicas Por día Un chingo de tatuaje Y pues vaya La comida hermano Por ejemplo Va a haber moches acá Perrosote Sí Hay mucha variedad Hay hamburguesas Hay cochos Hay un stand de comida vegetariana Hay tacos Tacos de canasta O sudaditos Así de ricos Y también va a haber Tacos 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 De perros Va a haber helados Va a haber un chingo de Siempre se busca variedad Buscar variedad O sea vas a tener tu área de fast food Los food trucks El escenario que Bendito sea mi padre Dios no va a estar ahí un lado Cagando el palo De los stands Si está distribuido pues Todo el espacio Pues distribuido De manera que quede cómoda Para todos Sí Entonces El área de niños también Porque si es importante También los morritos Un área VIP Para los tatuadores A perros Donde ahí les vamos a ofrecer Pues con teledía especial Y una salita de descanso Y todo ese pedo Porque es muy difícil Wey Estar todo el carro día En una expo Oye que chulo Nice Entonces si hace falta Así como que una zonita En la que puedas descansar Puedas relajarte Y pues hasta Tomar un respiro Exactamente Platicar con los dos Y luego irte a seguirle A la chinga Chinón Pues taco madre O sea se plantea que está Pues yo creo que está pensada Para que la banda La pase bien Wey Para que también vaya A ver al final del día Y justo También es una expo familiar En Chile Yo en todas las expos Que he asistido Me da un chingo de gusto Ver a la bandita Con sus hijos Wey O sea con niños pequeños Pues que justo Empiezan a ver eso Como algo Normal Porque lo es Wey No es nada normal Así como hay una Expo coches BMW Y la expo licuadoras Y la expo tractores Para sembrar cabras Pues acá también La expo tatú Es una expresión Más de arte Así como Como Hay gente que le gusta La fotografía Hay gente que le gusta El tatuaje Y hay gente que le gusta El piercing Y hay gente que le gusta La modificación corporal Y cortarse la pinche Pleno al dos Pues está muy chido Y en ese tipo de espacios Porque esas otras Wey En ese tipo de espacios Es un lugar Seguro Es un lugar Que cumple Todas las normas De higiene Y seguridad Para que luego No se vayan a hacer Mamadas a lugares En donde no cumplen Con las medidas De higiene Y seguridad Y no porque terminen Haciéndoles algo feo Sino porque tengan Algún problema O sea al final del día Una perforación Un tatuaje O una modificación corporal Se tiene que hacer Con alguien Cualificado Y calificado Que les sepan Y una expo Créanme Que cumple con todas Las medidas O los estudios ¿No? También O sea si quieren hacerse Un tatuaje El día de mañana Y no necesariamente De la expo Vayan a un estudio Con bandita Que tenga El conocimiento De como chingados Inclusive montar La estación de trabajo Y no haya Contaminación Ese también ha sido Uno de los objetivos Principales de la expo Educar a los clientes En ese sentido De que No cualquiera Que puede hacer un tatuaje Y no es fácil Aprender a tatuar Porque No es nada más Saber agarrar la máquina Y ponerte a tatuar No Tienes que aprender Un chingo de cosas Antes De agarrar la máquina Y ponerte a tatuar Y la banda Pues bueno No sabe Porque justo es eso No sabe todo lo que Tiene que haber detrás En función hasta De higiene Perseo ¿No? Entonces A veces lo barato Sale caro ¿No? Y si tú conoces Al primo de un amigo Que en su casa Te sale más barato Y te va a cobrar Nomás el material Mucho cuidado Con eso Porque la neta Es que No digo que no Pero muy probablemente No sean las condiciones Idóneas Para tatuar Eso es lo principal Las condiciones Por lo que El tatuaje Te quede feo Pero No nada más Queda ahí Se te puede infectar Al final del día El tatuaje es una herida O sea Tengan en cuenta Siempre Que un tatuaje Es una herida Y una herida Se le tiene que dar Un tratamiento Aparte No digo especial Pero es un tratamiento Específico Que es diferente Porque no es lo mismo Una herida convencional Que te puedes hacer Con otra cosa A una herida Que implica Pues inyección de tinta En tu piel Exacto Entonces Pues nada O sea yo creo que si Queda nada más ahí Como recordatorio Y el consejo Si el día de mañana Si quieren hacer un tatuaje Vayan a estudios Donde los procesos Están cualificados Pues está SAC-TING Por ejemplo Si quieren checar ahí También la chambita de Víctor O al estudio Que ustedes quieran Pero vayan a un estudio Y la expo A ver mamón Vienen 300 artistas A tatuar a Zacatecas También es No un espacio idóneo Es el mejor Puto espacio Donde se pueden ir A hacer un tatuaje Porque viene Lo mejor Es lo que le digo todo Porque tengo clientes Que me dicen No es que yo nada más Me arraigo contigo Y además es un pendejo El tatuaje es un coleccionista Gracias Pero no mames Aprovecha Es como si eres coleccionista De arte De pintura Es que yo se lo tengo En mi caso Pues chido Pero también hay muchos pintadores Que tienen obras muy chidas Y pues junto La expo La expo Es la oportunidad Perfecto Es la mejor oportunidad Que vas a tener Y a ver Yo no quiero decir Que no haya Zacatecas Estudios Lo decimos Hace 10 años No había ni la mitad De estudios No güey No Ahorita hay un chingo De estudios Y mucha gente Hay muchos güeyes Que tatuan muy cabrón En Zacatecas La neta Y hay muchos güeyes Que están empezando Y se me hace muy chingón Ese pedo Pero este Me gusta mucho Que ya haya más Y mira La neta es que Hay muchos estudios Y afortunadamente Yo creo que la gran mayoría Traen chambita constante Si no nos tuvieran ahí Pero Pues es la clara muestra Que a lo mejor No nos vamos a basto güey Si se necesita más Un expo Insisto Es el espacio Perfecto güey Vas a tener A los mejores tatuadores Vas a tener Un espacio idóneo Y vas a tener Esto para escoger Exacto O sea Puedes ir a escoger El que quieras Tatuadores que probablemente Aquí no haya No sé Un estilo en específico O una calidad en específico Porque no has conocido De los que hay aquí Alguien que te haga El rostro de tu abuelita Pues que No El que conozcan Que hay más Que tatuarte Un santillito Exacto Un mundo de estilos Que no tienen ni idea Entonces Pues la expo tatu Es ese Espacio perfecto Para que conozcas Para que compares Y para que elijas Güey Que digas Ah mira Estos dos están muy chidos Pero No sé Ya Fusionas de esa Hasta de agenda Porque esa es otra Tanto a través De las redes De la expo Como a través De las redes De los tatuadores Pues se agendan Pueden generar las citas Para quienes Vayan a estar ahí Esos días Y pues también Se llenan Las agendas De los tatuadores También se llenan Entonces Pues nuevamente Métanse a las redes sociales De expo Tatu ¿Cómo estás en Facebook? Victor Mcfly Vic Mcfly Vic Tatu A ver La red es del estudio Y de las por favor ¿Dónde te podemos hallar? ¿Dónde podemos hallar? El estudio está como Sac.inc Y la expo está como Expo Tatu Sacatecas En Facebook Y Instagram Ya me pueden encontrar Como Victor Carrillo Tatu En Instagram Y en Facebook Pues ahí está Digo también Si quieren conocer A los artistas Que van a venir Si quieren saber Un poquito más De las bandas Que se van a presentar Hasta los horarios En los que van a estar Pues eso Métanse a las páginas Del estudio O de la expo Tatu Sacatecas Y ahí El doctor Per Los costos hermano 70 pesos por día 70 pesos por día No y así como En el Pal Norte De un abono De todo el fin de semana Y está interesante Que el próximo año Lo manejamos Vamos a platicar Con los promotores Este se ha manejado Pero la neta No los compran No los aprovechan Pero volvemos a lo mismo La banda Aquí es medio peculiar El año pasado Metimos un bono De 500 baros Que tenía Acceso a conferencias Porque el año pasado Metimos conferencias En el Teatro Calderón Ok Acceso a las conferencias Acceso a los dos días Acceso a la zona VIP Y un kit de bienvenida Que era el que se le entregaba A los artistas Al momento de ingresar Traía un termito Este Un lanja Un café de VIP Stickers Y más cosas Y no salió Y si es cierto Somos medio raros Aquí Entonces a veces Se las quieres hacer Como Fíjate que esto es la mamá Se las quieres hacer Más atractivo La experiencia Y no Y no jalan Es bien complicado Pero bueno Hermanito Algo más Que quieras agregar Que se vienen Sorpresas Se vienen Cosas buenas Pues tenemos ahí Un proyectillo De la mano En el que ya Pues ya avanzamos Ya Están al pendiente Porque si va a estar bueno Está muy atractivo Esa Si Les compartimos Por ahí En una charlita También surgió Una colaboración Entre SAC.Inc Inquisition Media En donde estamos armando Miren Mejor Métanse a las páginas Si Porque está Es muy interesante A las páginas de Crónica Se llama Es un proyecto Que involucra El cotorreo La charlita Con la banda El tatuaje Y Las experiencias De vida Entonces Pues si También digo Por aquí va a estar apareciendo En las redes sociales De Crónicas Para que vean De que va De que se trata Ya en estos días Próximamente Va a salir El episodio piloto Saludos al CAF Por ahí Que estuvo En el episodio piloto Y eso ¿Por? ¿De dónde sale Crónica? A ver Platíquenos un poquito De Crónica Pues yo creo De lo mismo De platicar Cotorrear Hacer algo nuevo Pero si te había comentado Un compa me enseñó Un podcast De unos güeyes Que nomás se sientan Este Pues nomás están Entre ellos Y está un público Comiéndolos Y ya Y digo ¿Qué pedo? Y yo digo ¿Por qué no hacemos algo? Pero un poquito Más atractivo Con el tatuaje De por medio Sí Y el formato Se presta chido Porque al final Es ese tiempo Que pasas Con tu cliente Con tu cliente Exacto Y también Y también Porque a veces El tatuaje Es algo muy significativo Y algo muy fuerte Que están cargando Y que quieren plasmar Y pues se rompen Güey Y es parte de eso Güey El hecho de compartir Ese tipo de experiencias Compartir ese Ese proceso Durante el tatuaje Y esa onda Del cotorreo Mientras que te estás tatuando Y es que está interesante Porque Digo yo Defiendo la premisa Y siempre la he defendido O esta filosofía Todo el mundo Tenemos una historia Que contar Todo Todo el mundo Tenemos una historia Que contar El chiste Ya es como la cuenta Y pues eso Crónicas Sí es ese formato Muy interesante En donde Hasta A manera de visibilizar También lo que se hace Güey Porque Pues no sé Como mi tía Raquel Que piensa que uno Se tiene que ir a hacer Los tatuajes Al reclusorio O mamás Así Pensando en esos presidiarios Como Nadia Mira así se hace Inclusive esto es lo que pasa Dentro de un estudio Exacto Esto es un estudio De tatuajes No es un picho mugrero Ahí como Ustedes se lo imaginan Alucinamente a Raquel Por cierto Pero mucha banda Así lo ve Güey No saben lo que está pasando No conocen Realmente Literalmente No conocen un estudio De tatuajes Güey Cómo es Güey Cómo se Pues cómo se lleva Al día a día Inclusive hasta Cómo montar La misma estación Mucha gente tiene Pues es ignorancia El chile O la mala información De lo que se hace Y creo que también parte de eso ¿No? O sea Crónica Esto es lo que hay Esto hacemos Y aquí se hace esto Y queremos compartir Exactamente Esto es parte del proceso Bueno es el proceso Del tatuaje Y es la experiencia De tatuarte Vista desde otra perspectiva Porque pues sí Varía mucho Dependiendo de Pero sí Es vista Desde esa perspectiva Y es compartir Con Pues con la gente Con quien nos ve Y todo ese rollo Que es Parte de ellos Y fíjate Qué bonito Y qué orgánico Salió este pedo Cómo estamos cerrando El programa Con algo En cómo lo abrimos El seguir haciendo Lo que nos gusta Y el buscarle O sea Probablemente al rato Te van a decir Peche Víctor Ya eres conductor Mamá Ya lo fui Pues es que Seguir buscando Lo que no le gusta Exacto Es que es eso No estar conforme No sentirte conforme Con lo que tienes Ni con lo que haces Y siempre a buscar Ese plus De hacer más Y afortunadamente La vida me ha llevado En ese camino Y mi esposa Mi pareja También me ha impulsado A llegar A seguir por ese camino Porque también Es muy indispensable El hecho de compartir Tu vida Y compartir tus cosas Con alguien Que te motiva Que te apoya Y que te impulsa Exacto No que te critiques Exacto No que te pares No que te Mejor ponte Hacer algo Mejor ponte a trabajar O mejor ponte a la red No wey O sea En realidad Está bien chingón Que chido El hecho de tener Ese impulso Y esa motivación También Y que no Que no te dejes Pecarte Porque también Ha habido Ocasiones En las que yo digo Ya estoy hasta la madre Y ella me dice A ver tranquilo Respira Y vámonos Y que chido Porque es ese Equipo Que uno tiene que tener Exacto Y si no Más bien Si no suma Verga Que no reste tampoco Exacto Pero si el tema De Porque a veces Si se ocupa Justo Dices Esta verga No puedo más Y ella me diga Tranquilo Fernando Todo va a estar bien Aunque no va a estar bien Pero que te lo diga Pero que te lo diga Exacto Agua 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 Si es cierto Y te dice A ver cálmate Mira es más Cómo le hacemos Que te falta Que te ayude Exacto Y tenerlo en caso Pues está con madre Porque yo creo Que si lo quieres Llevar al siguiente nivel No puede solo Es que para nada O sea Más bien yo también Soy fiel creyente Que el chile Solo no podemos Solo no llega Y mucho tiempo Si también fui muy celoso Y no quería soltar nada Porque me costó Un huevo Y la mitad del otro Los dos Llegar a hacer muchas cosas Y como que soltarlo así Y decir Va güey Ayúdame No hay fe No es fácil No es fácil O para que tú llegues Y te pagues el culo O sea La neta Si dices Mejor yo soy Es difícil Es muy difícil Pero cuando se encuentra El equipo Está chingado O sea Y en el general sentido De la palabra De un equipo No solamente Yo una pareja Sino un equipo De trabajo No Puedes hallarlo A tus jefes A tu hermano En compas O sea Hay mucha gente Que a veces Te rodea Y a la que no te das cuenta Y son esos Impulsitos Que te dan Los que te siguen Manteniendo firme Donde estás Y es lo que te ayuda A hacer lo que decíamos Hacer lo que te gusta Porque muchas veces No es fácil Por tu entorno No es fácil Hacer lo que te gusta A veces A veces Es el mismo Entorno Es el que no te deja A veces La misma familia Es la que te reprime A veces La misma pareja Es la que te apaga Exacto Porque si pasa A ching Pero que chingón Cuando uno encuentra Como esa estructura O ese equipo O ese respaldo De la familia De la pareja No se diga De los compas Y que chingón Que bonito Inclusive Tener esa humildad Y decir Solo no pelamos Solo no pelamos Y está muy chingón Y es motivación Para poder seguir adelante Mi niña quiere tatuar Tiene 7 años Y de ella Dice en la escuela Si quieres ser tatuadora Y perforadora Y ya se pone Y ya está empezando Como que Estarme jodiendo De ya enséñame Y ya enséñame Y cuando me enseñas Y como No si ya empecé Pero ya empezó Y eso es lo que está chido Porque también es parte De la motivación El hecho de ver Que tus hijos También ahí están Y que les llaman Adensión Y que no lo ven Adensión Digo Mis hijos El más grande Tiene 9 Pero ya de repente Agarra el plumón Y se pinta Como su papá Porque quieres Traer tatuador Y que chingón Pero Pero justo Digo Esto ya Estás hablando Con los hijos Pero acá Lo que tiene que ver Con la estructura Con el cómo Tú Puedes Ser Y hacer equipo También Saberse No 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 sentirse El O sea De que yo esté Delegando algo No que yo tenga La última palabra Porque yo soy El líder Quizá del equipo Sino yo también Soy parte del equipo Y el equipo Es lo que Lo que constituye El proyecto Pero eso Pues que chingón El cuesto trabajo También aprender A ser líder Porque es una Muy grande diferencia El Ser un líder Y motivar Y incentivar A la gente A ser un güey Que nomás Está jodiendo Diría ese No se le llama Patrón Al que manda Lo pendejo Exacto Entonces Hay que también Tener un chingo De paciencia Hay que tener Paciencia Hay que tener Humildad En cierto sentido Y hay que saber Hacer algo Porque Yo Así como Lo mencioné Yo también Trabajé En un barro De cosas En un chingo De cosas Que me han ayudado A aprender A hacer muchas Y anda Poca persona Poca gente Puede decir Que me hace Porque todo eso Me ha ayudado A aprender Estar más a tiro Porque la verdad Y a saber Cómo está el pedo Allá afuera Exacto Y allá afuera Al chile Allá afuera Es carnal Que lloran en tu casa Que lloran en la mía Que lloran en tu casa Y hay que ir moldeando Hay que ir navegando También con eso A veces hasta El propio equipo de trabajo Es el que te manda La vea Se sabe Pues ya están En trabajos Que estaban fáciles Pero muy pesados Por el güey Que estaban mandando Y trabajos Que estaban muy culeros Pero hasta que motivaban Por la bandita Que es la que está Y pasa güey O sea neta Luego tu jefe Es hijo de su puta madre Güey Está bien pendejo Porque así no se hace Sí güey Te desesperas bien cabrón O después dices Trabajo culero Se come y vierte No llega mi jefe Y hasta nos lleva pizza O sea Sí es ir matizando Todo eso Pero tampoco jugar El pinche abogado Del diablo Porque también O sea es Es ir viendo Y ir midiendo Todo eso güey No es fácil Y Pero hay que chingarle Hay que salir Hay que resolver O sea yo no digo En esta frase Muy común De que Pero pues bueno Es lo que hay Y hay que chingarle Es que depende Depende como lo veas Y depende como seas Pero sí hay que chingarle Sí claro Es que más bien Nunca vamos a dejar De chingarle Nunca vamos a dejar La partida Si seas un millonario Tienes que seguirle chingando Te pasa ¿Cómo le quieres seguir chingando? Hasta con quién Le quieres seguir chingando ¿Cómo y con quién? Porque el qué Ya lo tienes Yo tengo ¿Qué tengo? Esto güey Este es el qué Entonces ¿Cómo le quieres seguir chingando? ¿Y con quién le quieres seguir chingando? Eso es lo que hay que ir Como descifrando Y navegando Todos los días Pero bueno Desafortunadamente Para seguir navegando Nosotros Tenemos que Comprar más tiempo aire Y el tiempo Un televisión No Pero canalito Pues güey Qué bonita charla güey Estuvo con madre Muchas gracias Muchas gracias güey Gracias por darte el tiempito De venirte al estudio A retorrear Digo Son tus micrófonos Güey Este estudio Regresa cuando quieras Los van a seguir viendo Un poquito Más pegados En el futuro Por cositas que se van a ir dando Pero muchas gracias carnal Muchas gracias Aquí van a estar también Las redes del buen Víctor Del estudio Sac.inc Y de Expo Tattoo Sacatecas Para que se pasen Se den un rol Para que se informe Más chido De quiénes van a estar Los horarios Las bandas Los talentos Los seminarios Los artistas No, sobre todo Que vayan Si no han ido a una expo Vayan Para que conozcan Lo que es el tatuaje En un contexto Masivo Por así llamarlo En un contexto Bien hecho Bien hecho O sea Masivo Sí En grande Bien hecho Bien estructurado Con una muy buena propuesta La neta es que Yo siento que Justo como tú lo mencionas Pues se lleva mejorando Y que bueno Porque no No es hacerse pendejo De lo que uno hizo antes Sino mejorarlo No, es no conformarte Con decir Pues ya la hice Ya está Ya todo Pero no Vamos a Pues justo Yo creo que La Expo Tattoo Sacatecas En su edición 2024 Está planteando Una propuesta Muchida Se cuidaron Muchos aspectos El tema de áreas infantiles El tema de los stands El tema de Qué talentos Musicalmente hablando Se van a presentar El tema de la gestión De los espacios Va a ser en el centro Platero El tema de la comida El tema hasta del hosting Y el cómo se va A desarrollar También ahí También eso es algo nuevo Porque en realidad Nunca habíamos logrado Trabajar de esa manera Ni conseguir Quien Se diera el tiro De hacerlo Y va a estar interesante Que no va a ser fácil No les quiero Spoiler nada Pero va a estar muy interesante Porque si va a haber Va a haber un chingo De regalos Va a haber cotorreos Va a haber sorpresas Porque Justo O sea Se intentó Atender y cuidar También ese tema No solamente decir Que vayan tatuadores bien vergas Y bandas bien chidas Y tener todo bien Y la luz Pero también A tener la banda que va A acompañar A acompañar a mi morra Que se va a tatuar Vamos a ir a ver Que pedo Entonces también Atendiendo esa vertiente Pues va a haber Ahí un hosteo Y va a haber Una anfitrionía De la expo Y pues al mismo tiempo Va a haber Regalitos Y rifas Y cotorreos Entonces Pues que chingo Justo por eso digo Que la propuesta De la expotaut En su edición 2024 Va a estar bien chida Empiezan el jueves 9 Y viernes 10 de mayo Con los seminarios Que ya están todos vendidos Ya no hay espacio Y luego Sábado 11 Y domingo 12 La expo Estuvo en el centro Platero Abriendo puertas Desde las 11 de la mañana Hasta las 10 de la noche Me parece De 11 de la mañana A 10 de la noche Es al público en general Y pues nada Para que se den la vueltita Porque la neta La neta va a estar Muy interesante Y por ahí nos saludamos A huevo es más Quien vea esto Y nos diga Que nos vieron aquí Y van a estar allá 5 tatuajes gratis Nada se crean Nada se crean Pero en Chile Si va a haber Un chingo de sorpresitas Entonces pues la neta Es más Quien diga Nada más Ya vi el podcast Con el Víctor Y dijeron Que iba a haber sorpresas Y quien me diga Si estando ahí A mi amigo el Víctor Donde a mi perra sorpresa En ese momento Se les doy Chingo de nadie Si no El que vea el podcast Si vaya con un tatuaje Bien culero Se lo arreglamos Vamos a la verga Esta otra más chida El que haya visto El podcast Hasta este punto Miren Porque luego No se queda hasta el final Entonces el que haya visto Está bueno Que es eso Al final El que haya visto El podcast Hasta aquí Que tenga un tatuaje Bien culero Que se lo quiera arreglar Búsquenos ese día Oye Yo escuché Que dijeron Que me iban a arreglar Mi tatuaje Y ahí mismo Se lo arreglamos En la expo Conseguimos quien Ahí está Pues miren Ojalá Para que tengan sorpresitas Y pues nada Hermanito Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias a ustedes También que nos estuvieron viendo Que nos estuvieron escuchando Pónganse al tiro Pásense a las A las páginas De la expotatuzacatecas De sac.inc Y pásense también A las redes sociales De Inquisition Media Y Nimo Podcast Y no olviden Crónicas Compartan A las de Crónicas Si es cierto Métanse a las páginas Estamos como Cron I N K De tinta Crónicas Si no Aquí también va a estar Apareciendo el pedo Sigan las páginas Compartan Que Se vienen cosas Se vienen cosas Y pues listo Chingón Gracias Chaito